Vale Es aquí, ¿no? Gracias por ver el video Oh, hostia Vale Bueno A faltar al demodium, ¿no? Pues ya está Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está Vale Hostia, claro Espérate Ahí está Ahora sí Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está Por favor Bueno, pues ya está Bueno, pues ya está No, pues ya está No, coño 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 Vale 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 No, coño 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 ¡Cati! Gracias por ver el video. 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 Gracias. O sea... Cuidado, eh... Cuidado... 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 Vale, de hecho creo que estando aquí todavía sigue funcionando el Shunt Destroyer. Esto es Aldemodium. Solamente se puede picar con un pico de nederita. Y necesito el Aldemodium. Te lo enseño mejor. Vale, necesito un pico de Aldemodium para conseguir el Vibranio. Para conseguir un Optaneo. Pero al mismo tiempo haciendo esto... Uy, espérate. Lo he conseguido. Que al mismo tiempo necesito... De verdad, conseguí el de... El de Dragón. Necesito... No sé cuánto... Para hacer las semillas de Aldemodium. Las semillas de Vibranium. Y las semillas de un Optaneum. Son las mejores cosas que se pueden tener en este mod. Una vez que tenga todo esto... Haré las mejores armaduras del video-yogo. Y me enfrentaré a Dios. Prácticamente. Terminado. Vale. Y aún así con todo lo que tengo Hay bichos que me matan De cuatro golpes Para que te hagas a la idea Terras ¡Gracias! Vale Contra más tenga mejor ¿Por qué? A ver Un bloque son nueve, ¿no? Que yo sepa 18, 27, 36 Vale, necesito 36 Por cada semilla ¡Wow! Vale ¡Vamos! 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 ¡Vamos!